¿Qué es el Pepe? ¿Qué es el Pepe? ¿Qué es el Pepe? ¿Qué es el Pepe? No te metes ahí y de la pelota ¿Qué es el Pepe? ¿Qué es el Pepe? Mira Pepe Pepe, tú sí, Pepe ¿Vamos Pepe? Habla Pepe Te acompaño, te acompaño No, el barco no habla Marea ¿Quieres pasearte? Puede ser, ah Mi herida se abre Lo alza para atrás y te abrocha Por eso es que no le digo a ella también a la Nigeli Tanto lo aguanta Por espalda Sí, le dan de comer a ese niño Bueno, el gorro también para que tenga Engorde Tía, estoy pa' Ponchito, dile Estoy pa' Ponchito Un poco así Un poco así ¡Aquí! ¡Mire, mire! Sí, ya se pasearon ya Yo me puse Me dices, ¿qué quieres pasar ahí? Me dices, me dices Me dices por acá Y el palermo, a veces por la mierda Estara con sueño, no, ha dormido su siesta Ya, ya se se pasearon ya No, ya se se pasearon ya No, ustedes se pasearon ya Yo no, se se pasearon No, tenes se pasearon ya No, 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 no.